Muy buenos días, Genil. Amigos de Cartelera de Teatro, estamos platicando con el dramaturgo de origen yucatense, me parece que se dice así. Ganador del premio Gerardo Manseo del Castillo 2022, cuyo texto se está presentando actualmente en el Foro La Gruta. Es una coproducción entre la Compañía Nacional de Teatro y LL. ¿Cómo está? Muy bien, muy rico. Gracias por invitarme. Oye, Genil, bueno, yo tuve la oportunidad de ver la obra el día del estreno, el viernes, y estábamos sentados a unos pasitos. Y me gustaría que me compartieras qué sentiste al ver esta obra, pues ya escenificada con los niños, con los actores, con el público. ¿Qué pasó por ahí en tu mente cuando estabas frente a esto? Fue una gran conmoción mirar el trabajo que se estuvo haciendo en la compañía con los niños y las niñas de Catepec. Creo que la visión de la directora fue muy poderosa y pienso que le dio una lectura muy, muy interesante y muy honesta del texto con el que trabajaron. Para mí fue una gran alegría ver esta lectura en escena y escuchar a los actores y a las actrices diciendo esos textos y construyendo esos personajes que tengo muy adentro de mí. Claro. En este sentido, pues me gustaría profundizar un poco más en el texto. ¿Me podrías compartir qué fue lo que te inspiró a escribir esta historia que toma como eje el fútbol? Un deporte que está muy arraigado en nuestro país. ¿Y te gusta el fútbol? Empecemos por ahí. Bueno, no sigo el fútbol actualmente. Hace mucho que no lo veo. Sin embargo, cuando yo era niño estuve en un equipo de fútbol en el barrio de donde soy. Yo crecí en un barrio que se llama Santa María. Entonces el pueblo del que habla la obra se llama Santiago Mata Indios. Entonces ahí hay un juego con las letras. Jugué por ahí cuando tenía como 11 años, 12 años y fui parte de un equipo. Y en ese equipo yo me sentía, a pesar de que era muy malo jugando y sigo siendo muy malo jugando, me sentía parte de los chicos del barrio que estaban ahí. Y creo que de ahí viene la semilla del texto, de esta anécdota que parte de este recuerdo. Y por supuesto luego se transforma porque es una ficción, no es testimonial, es completamente una ficción. Sí. ¿Tú crees o consideras que este equipo de fútbol que vemos en escena representado es algo más allá del deporte en sí mismo? Me refiero a, ¿cuál sería para ti como el significado de esta, pues sí, de esta representación tomando como partida el fútbol? Pienso que este, la obra habla de muchas cosas, habla del narcotráfico, la traviesa, la ausencia de los padres en el crecimiento de los niños y las niñas, la violencia, el alcoholismo, los vicios. Y creo que de lo último que habla es del fútbol, precisamente. Bien, hay un balón y hay un equipo, esto funciona como un soporte para hablar de esto que atraviesa el país y que nos afecta a todos. Particularmente a partir de la lucha contra el narco, en la guerra contra el narco en el 2007, que es más o menos donde se posiciona parte de la obra. Sí, otro de los elementos que me gustaría destacar de esta apuesta es que está contada a forma de, como una especie de documental, en donde podemos ver las voces de los niños, pero también de estas voces ya adultas. Y cada quien nos está contando pues esta parte de su inocencia, lo que vivieron, pero ahora ya como adultos, cómo ven estas experiencias que los han forjado, ¿no? Como, sí, ya como seres adultos y que comienzan a entender cosas que no veían cuando eran niños, ¿no? ¿Por qué jugar con esta sensibilidad que también nos transmites como espectadores de poder ver estos niños, ¿no? Porque también nosotros fuimos niños en algún momento. Entonces, te acuerdas de cuando jugabas con tus amiguitos de la colonia también y ahora los ves como adultos y cada quien ha tomado caminos diferentes también. Sí, yo creo que siempre fui un niño muy nostálgico y hasta ahora lo sigo siendo. Y creo que mucho de la producción que tengo, tanto en poesía como narrativa o dramaturgia, incluso ahora el ensayo, trabaja o al menos busca siempre regresar a la memoria y a esos escenarios que me formaron, ¿no? Porque pienso que en la infancia está la clave sobre las personas en las que nos convertimos en el futuro. Ahí hay algo que nos determina y que se traduce en estos adultos o en estos niños y niñas de cuerpos grandes o de cuerpos viejos. Entonces, siempre, siempre recuerdo, siempre regreso ahí y siempre me duele, siempre me conmueve pensar en lo que ya no está, en lo que ha cambiado, en lo que cuando regreso cada vez a mi pueblo, a Tikul, algo nuevo ahí, algo diferente está. Algunas personas migran, algunas personas toman decisiones y caminos distintos. Y, pues, cuando nos vemos en la calle, pues, simplemente hacemos aquí en Yucatán, nos tiramos la cabeza para atrás, ¿no? Así como, ah, pues, hola, pasa, hola, ¿qué tal? Sin decir nada, ¿no? Es un gesto que hacemos mucho aquí. Y decimos el saludo del Tolok porque el Tolok es como una iguana grande. Entonces, así hacen las iguanas. Entonces, con eso ya sabemos que todo está bien. Aunque hayamos pasado cosas terribles o cosas dolorosas en el pasado, siempre el espacio del juego es el que nos permitía ser nosotros y tener una voz dentro de las decisiones que toman los adultos. Claro, mencionabas hace un momento esto de todos los temas. Porque a pesar de que se pudiese malentender que es una obra un tanto familiar, los temas que tú nos estás mostrando en escena, o sea, sí, son durísimos, que están tocados también con un poco de comedia como para hacer un poquito más suave este golpe de realidad. El tema del narcotráfico es muy fuerte, es algo que nos duele como país, como seres humanos, y que lo vemos en las comunidades, quizá no como capitalinos, lo vemos tan seguido. Pero cuando tú te vas hacia provincia, cuando ves ciertas comunidades alejadas, sabes que ahí está, ¿no? Que está presente este fantasma, este espectro, que también lo vemos reflejado en escena. Y eso me gustó mucho cómo jugaron la parte de la dirección de Sayuri, de mostrarnos a este fantasma y sí lo vemos en escena. Y nos duele, nos duele ver estas situaciones que están pasando. En tu día a día comentabas también que hay, pues, parte de inspiración, entiendo que viene de tus vivencias. ¿A ti te ha tocado sufrir alguna situación similar? ¿Conoces casos similares que sirvieron de base para tocar este tema dentro de esta historia? Sí, claro, creo que todos tenemos historias de alguna manera. De primera mano yo no he experimentado algo así, algo tan fuerte, pero sí hay historias que uno escucha de repente en un Didi o en un Uber. algún conductor te cuenta que en su ciudad de donde salió mataron a alguien y, pues, tuvo que huir. Y me ha tocado escuchar eso en el pueblo también, en cómo los niños y las niñas se enfrascan en la drogadicción. Y a partir de ahí se vuelven una pieza para ser controlados o para vender o para alguna cuestión de esa naturaleza. Creo que es muy fuerte lo que está sucediendo en el país y que no ha cambiado desde hace décadas. Y pienso que, aún así, como mexicanos y como personas siempre buscamos un humor, siempre buscamos algo que nos haga sonreír, que nos haga decir, pues, no está tan mala cosa, o, pues, ahorita vemos cómo lo solucionamos, ¿no? Entonces, hay una esperanza en ese sentido, en ese recuerdo, en esa memoria, para enfrentar esto duro que nos pasa. Sí, una de las cosas que también me gustaron mucho de la apuesta es, supongo que, quiero saber si eso fue una decisión de la directora de la producción, pero hay un momento en donde cierra esta obra con un mensaje muy esperanzador, invitándonos, no nada más a la audiencia, a los niños, todos los que estamos ahí reunidos, a hablar por nuestros sueños que quisimos tener cuando éramos pequeños, pero también qué deseamos para estas infancias, estas infancias que, pues, están buscando también su lugar en el mundo. ¿Eso forma parte de tu texto? No, no, eso ya no forma parte del texto, el texto termina unos minutos antes. Ok. Y esta parte es una cuestión de la dirección, yo pienso, y que Sayuri supo ubicar, ¿no?, para precisamente cerrar de esta manera conmovedora, y dar pie también al público para que hable y tome la palabra. Claro. Me leía un poco acerca también de tu trayectoria, y, pues, llevas varias, a pesar de que eres un autor joven, tienes varios textos en tu haber, o sea, tuviste el Premio Nacional de Dramaturgia de Hugo Salcedo, de la UDG, también tú participaste en el Premio de Dramaturgia Igual de Querétaro, el del Teatro Helénico. Para ti, ¿qué significa poder escribir y por qué dedicarte a la dramaturgia? Yo pienso que soy una persona que se duele mucho y que todo el tiempo está recordando el pasado. Así me la vivo todos los días y escuchando con las conversaciones de las personas. Y creo que eso es lo que trato de poner dentro de mis textos. Esa honestidad con la que las personas hablan y cuentan las cosas que le confieren a uno, una anécdota, un chiste, un pasaje de su vida. Y me encanta cuando recuerdan esos viejos tiempos de los que hablan, ¿no? Es que antes aquí había puro monte, ¿no? Entonces, a partir de esto es que yo también me pongo nostálgico y escribo desde ahí para, pues para, pues para dar algo, ¿no? Porque creo que la escritura es un proceso de retroalimentación, no es un proceso unidireccional, ¿no? Entonces, la idea siempre es que alguien te lea, alguien te escuche y generan un diálogo desde ahí, una conversación desde ahí. La dramaturgia, cuando yo empecé a leer teatro, porque empecé a leer teatro antes de ver teatro. Entonces, había leído otro tipo de literatura, novela, poesía, cuento. Pero cuando conocí la dramaturgia, yo dije, yo de aquí soy, aquí me quedo. Esto es lo que me gusta, son escrituras breves hasta cierto punto y siempre tienen estos diálogos, siempre son personas conversando. Digo, bueno, hay otros tipos, ¿no? Pero lo que leía eran estos diálogos, 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 diálogos. Y digo, esto es como una conversación, como alguien que está hablando en un mercado, en una escuela. Claro, son las conversaciones que escucho en mi casa y digo, y luego de ahí viene y uno dice, pues, yo quiero hacer eso también. Quiero registrar esas conversaciones, quiero imaginar cómo pueden terminar esas conversaciones. Quiero pensar en las posibilidades que tiene que alguien le diga esto al otro y cómo responde este. Entonces, de ahí parte mi interés por la dramaturgia y, por supuesto, al teatro, que se tradujo en otras expresiones, ¿no? Yo soy técnico, yo soy tramoya, no dirijo ni actúo, pero me gusta estar en el escenario, de alguna manera acompañando cualquier tipo de proceso teatral. Además de la dramaturgia, estás comentando que también ya está, o sea, formas parte, dame un segundo, del colectivo, no sé si lo pronuncia bien, ¿está bien dicho? Sí, en maya significa la casa de la yuya. La yuya es un pajarito anaranjado con negro, creo que en español es calandria, que hace unos nidos en forma de cesta y se cuelga en los árboles, en las ramas de los árboles. Aquí en Yucatán decimos que cuando hace el nido corto es porque va a venir lluvia, va a venir huracán, va a venir algún tipo de fenómeno meteorológico y cuando la hace larga es porque va a haber un clima soleado, no va a haber tanta lluvia, va a ser pues más soleado, pues. En este colectivo, ¿a qué se dedican? ¿En qué se especializan? ¿Llevan puestas en escena? Cuéntanos. Sí, claro. Este colectivo nace en el 2014 con la directora Salomé Ricalde y yo desde la producción ejecutiva. Ahí hemos montado algunas obras para niños, para infancias, para jóvenes principalmente y lo último que realizamos fue una, a partir de una fanzine que nosotros escribimos también, montamos una obra que se llama Sobre las alas de un yumsil. Esta obra habla sobre una niña que se pierde en el monte y se encuentra con un yumsil, que este yumsil es como una personificación del viento, del monte, un señor del monte, y la lleva a recorrer diferentes escenarios de Yucatán, desde Asintocanek, la guerra de castas, y otros, la migración coreana que hubo aquí a principios del siglo pasado. Entonces es una obra que le habla a las niñas y los niños sobre la historia de Yucatán. Sí, por lo que entiendo, digamos que la mayoría de tus textos, o si no, creo que te has enfocado en textos para las infancias, o que nos hablan sobre las infancias. ¿De dónde viene esta parte? Porque tu interés, si bien hay obras para adultos, como las conocemos, ¿por qué las infancias? ¿Qué significa para ti poder escribir y trabajar con las infancias? Es que yo pienso que, sí, las infancias tienen toda la sabiduría del mundo, pienso que si yo pudiera, yo siempre digo, si yo pudiera volver a ser niño, y me pongo a pensar cosas, ¿no? Ellos y ellas tienen todo, como que son tan honestos, no se andan guardando cosas como de repente nosotros los adultos, ellos dicen lo que piensan, ellos hacen, hacen y deshacen, crean mundos en un segundo, y yo quisiera tener un poco de eso, ¿no? De un poco de los niños y las niñas, de esa capacidad que tienen, y que muchas veces cuando crecemos perdemos, ¿no? Entonces, espero que, pues que los niños y las niñas conozcan mis textos también, y podamos dialogar desde ahí. Yo he aprendido muchísimo de ellos y de ellas, y estoy muy contento de poder darles algo de mi propia infancia. Claro, me gustaría también que me dijeras, ¿cuál fue la primera obra de teatro que tú pudiste ver? ¿Qué fue lo que te acercó a esta parte del arte escénico? La primera obra que vi fue Ajquinchí, que fue una obra que escribió José Ramón Enríquez, y se montó en Mérida, por ahí del 2010. Fui con mi familia esa vez, viajamos desde Ticul a Mérida para ver esa obra, y yo quedé impresionado de ella, y yo creo que desde allá también empecé a imaginar cosas. Otra, una de las cosas que también me gustaría preguntarte es, para todos aquellos chicos jóvenes, digo, si bien tú también eres un autor bastante joven, ¿qué consejo les darías para que se dediquen a la dramaturgia? Porque, si bien tenemos muchos dramaturgos mexicanos, se montan muy pocos sus obras, o sea, vemos obras de autores ingleses, estadounidenses, y pocos mexicanos, o casi no llegan al escenario como nos gustaría. En tu caso, pues podemos ver hoy en día La Cascarita, ¿no? Que está ahorita, les comentábamos al inicio de la entrevista, está estrenando temporada en el foro La Gruta. Sin embargo, para estos chicos que, pues que se están comenzando y que no saben qué les depara, ¿por qué dedicarse a la dramaturgia? Guay, qué pregunta, qué pregunta. Yo pienso que la dramaturgia, que también parte del teatro, es la viveza, es la viveza, porque no hay nada como que suceda en tiempo real algo, una anécdota, una idea, y que esté ejecutada por personas que se han dedicado a estudiar a estos personajes, a crearlos, a hacerlos suyos y a nutrirlos de sí mismos, ¿no? Entonces, pienso que esta experiencia es grandísima y es un oficio muy noble, en el sentido de que uno siempre está detrás, siempre está detrás, ahí a veces hasta se le olvidan mencionarlo o algo. Entonces, una vez que uno escribe, la obra sale de las manos, ¿no? Y otras personas lo hacen suyo, y eso me parece maravilloso, que otras personas hagan del texto de tu inicio algo y lo transformen atravesándose ellos mismos en eso. Yo pienso que para escribir dramaturgia o para escribir cualquier género literario, siempre hay que tener mucha honestidad con lo que uno dice, y no hablar de cosas que no nos atraviesan de ninguna manera. En ese sentido, siempre es importante tener mucha honestidad para escribir. Y finalmente, Janine, te gustaría que La Cascarita llegara a Yucatán, ¿y qué esperarías de que tu comunidad, tu estado, pudiera ver esta obra en escena? Claro, claro que me encantaría que esta obra llegue a Yucatán y que llegue también a mi pueblo, a Ticul, que está a 70 kilómetros de Mérida, al sur, incluso en la cancha en donde yo jugaba, no sé, me lo imagino, estaría maravilloso que esta obra se conozca, que se conozca, porque pues es de todos, es una obra de todos, y creo que cualquier persona en el país y fuera del país puede sentirse identificado con esto. Pues muchísimas gracias, Janine, por estos minutos. Pues es una historia que nos invita a todos como adultos a reflexionar y a repensar también parte de nuestra niñez. Entonces, darnos cuenta que sí, hay mucho contexto que hay detrás, pero pues hay que mirar hacia las infancias. Así es, muchas gracias, Itai. Muchas gracias por estos minutos y pues esperemos el Compañía Nacional de Teatro que llegue no solo a Mérida, que sea una obra que ojalá pueda llegar a otras partes de nuestro país, que traiga un mensaje muy emotivo y muy necesario. Y ya estáis en un montón de lady